Hola, soy Arnau París, editor de cómic americano y libro ilustrado de Norma Editorial, y os traigo muchas novedades para este mes de julio, para que disfrutéis del verano con buena lectura. Ya sabéis que uno de nuestros guionistas favoritos del cómic americano es Rick Remender, así que estamos muy contentos de poder ofrecer una nueva serie que empieza con este primer volumen de Los Sacrificadores. Además, en esta nueva serie se ha unido a Max Fiumara, un gran dibujante argentino que ya conocíamos de su paso por la colección de Yves Sapien, y que aquí hace un trabajo espléndido. Se trata de una historia de fantasía en la que veremos como una familia de este mundo fantástico tiene que dar como sacrificio a uno de sus hijos, y seguiremos el camino de este hijo que tendrá que ir a un cierto lugar misterioso para conocer a sus dioses y para ser sacrificado de algún modo, de un modo que aún no sabemos de qué se trata ni para qué. Así que veremos dos historias paralelas, la historia de los dioses, así como la historia de los jóvenes que van a ser sacrificados, supuestamente. Bueno, es una historia de fantasía genial, el diseño de todos los personajes y todo el mundo de Max Fiumara es espectacular, y bueno, ya sabéis de la calidad de los guiones de Rick Remender, así que os animo mucho a que os hagáis con ella. Tenemos una nueva serie del Massive Verse, y se trata de Inferno Gale Red. Este personaje ya lo conocimos en Supermassive, pero aquí ahondamos más en su historia. En este volumen conoceremos a Cassia, que es una joven estudiante que se muda de ciudad para ir a la universidad, y esa ciudad de repente será secuestrada por una cabal misteriosa que la enviará entera a otra dimensión, y de ahí desatará los poderes que no sabía que tenía Cassia de Inferno Gale Red. En definitiva es una serie independiente, que se puede leer sin haber leído nada más del Massive Verse. Está creada por Matt Groom y Erika Durso, y con el color de Igor Monti, que ya conocéis, de Radiant Black. Es una serie muy entretenida, muy divertida, un personaje muy carismático, y creo que os gustará. Muchos lleváis tiempo pidiéndolo, así que por fin ampliamos la línea de integrales del universo de Hellboy. Y empezamos con Bogavante Johnson, que será una serie de integrales, que serán solo dos, en los que recuperaremos los seis volúmenes anteriores, y que, bueno, contamos las historias de este personaje pulp de los años 30-40, que era el protagonista de los cómics que leía Hellboy cuando era pequeño, pero que resulta que sí que existió, que es un personaje muy misterioso, que combate tanto la mafia como los nazis, como todos los malhechores, y que, bueno, son historias súper divertidas, con un arte espectacular, sobre todo de Tonsi Zonjic, pero también con la colaboración de muchos otros dibujantes buenísimos, como Sebastián Fiumara, Kevin Nolan, Joe Querío... Nada, si sois fans de Hellboy, esta es una nueva colección de integrales que os podéis hacer y que disfrutaréis muchísimo. Llega, por fin, el segundo volumen de Casanova, esta serie de espías con ciencia ficción y muy loca, con esta creatividad del guionista Matt Fraction, que aquí hace un experimento único, y en esta ocasión está acompañado de Fabio Moon, si bien el primer volumen era Gabriel Bach, que todos conocéis, de Umbrella Academy, aquí el dibujo lo hace Fabio Moon, que es su hermano, y que nos ofrece una historia trepidante, como siempre. No os voy a contar la trama porque es súper enrevesada, pero súper divertida, es mejor descubrirla capítulo a capítulo, y además ya sabéis que en esta nueva edición contamos con todos los comentarios de Matt Fraction sobre la creación de la obra, porque realmente vale la pena ahondar en ello. Así que, bueno, continuamos con Casanova, con este segundo volumen, titulado Gula. Seguimos ampliando nuestra colección de libros basados en las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos, y en esta ocasión tenemos recetas mágicas para la obra del té. Y como dice el título, aquí tenemos un montón de recetas para acompañar nuestra merienda de la obra del té, tanto dulces como saladas, todas inspiradas en eventos de las películas de Animales Fantásticos y Harry Potter. Tenemos, por ejemplo, el Wintorte de la tía Petunia o las gotitas de merengue y limón de Honeydukes. Todo el libro está ilustrado con fotografías de las películas, fotografías de los platos ya hechos, instrucciones para hacer las recetas, y como ya veréis, es una edición muy bonita que creo que gustará a todos los fans de Harry Potter. Y eso es todo para este mes de julio. Nos vemos muy pronto con más novedades. ¡Suscríbete al canal!